Pumas y tratar de sumar la cantidad de puntos posible y buscar la clasificación que obviamente es una venta que sí para el campeonato. Obviamente en lo personal tratar de hacer el mejor torneo, tratar de superarme en todos los sentidos, en el aspecto de group bandas, que estoy dividida en los golpes como dijiste y tratar de hacer el mejor torneo creo que Pumas se reforzó bien hizo una buena temporada para ser protagonista y tenemos que ratificar eso desde el primer partido como dijo Grant también que representamos tenemos la obligación de ser protagonistas y creo que todos estamos conscientes de eso No, totalmente no sabemos que es un jugador importante no estamos ajeno a la calidad y lo que es como jugador pero pensamos mal en lo que podemos hacer nosotros realmente tratar de llegar al 100% en ese partido y empezar a ganar desde el primer partido en casa.